Muchas veces me preguntan cuáles son los aceites indispensables, cuáles son los que verdaderamente, verdaderamente necesito tener en casa. Te voy a contar cuáles son los que yo utilizo todos los días. Para empezar querría comentarte que aparte de ser distribuidora de doTERRA y tener fantástico acceso a un montón de aceites de esa forma, tengo un problema crónico de salud que implica infección recurrente en los pulmones e inflamación en los pulmones. Así que algunos de los aceites que utilizo son por ese motivo. Por ejemplo, todas las mañanas y casi todas las noches me pongo melaleuca y orégano en la planta de los pies. El orégano, como sabéis, de uso interno, no se puede usar más de 10 días, pero en la planta de los pies sí se puede usar. Y estos dos son una sinergia fantástica cuando tienes infecciones. La gente normal que se coge una infección a una temporadita y se le va la infección, pues lo puede usar el tiempo que sea. La gente como yo, que tenemos una bacteria que no se termina de ir, pues se puede usar por periodos prolongados. Y lo ideal es ponerla mañana y noche. Yo como estoy combinando varios aceites, no todos los días utilizo todo, pero estos sí que los utilizo prácticamente todos los días, más otros aceites que voy alternando. Cuando me levanto por las mañanas me gusta ponerme balance. Generalmente me lo pongo, como se absorbe enseguida, se absorbe en cuestión de segundos. En 20 segundos lo puedes medir en la lengua y te ha ayudado a modular las células de tu cuerpo en cuestión de un minuto. Tengo otro vídeo en el canal que os muestra qué hace los aceites en la sangre. Os dejo aquí el enlace. El balance te lo puedes poner, digamos, por la mañana y si te vas a duchar dos horas más tarde no pasa nada. O si no te lo pones después de ducharte, según a la hora a la que tengas por costumbre ducharte. Y melaleuca y orégano, me pongo los tres. Entonces me pongo uno y espero un rato y me pongo el otro un poquito según a la hora que me vaya a duchar. Y melaleuca y orégano normalmente me las vuelvo a poner por la noche. El balance, si tienes problemas para dormir, también va bien que te lo pongas por la noche o a media tarde. Te ayuda a estar más centrado y más concentrado. O sea que si estás con problemas de tipo estrés o falta de atención o dificultad para dormir porque tienes la cabeza a full, el balance lo puedes usar dos o tres veces al día. Basta con una gota, como siempre, poquito. Luego peppermint y wild orange, o sea, menta piperita y naranja silvestre. Estos me encanta ponerlos en el difusor por la mañana. Ayuda la mente, te ayuda a despertarte y a tener la mente más ágil. Y la naranja salvaje te va a ayudar a levantar el ánimo y a tener una sensación de abundancia y a traer todas esas buenas vibraciones que queremos. Así que normalmente estos los pongo todas las mañanas en el difusor antes de sentarme en la computadora a hacer mis cosas. En el difusor luego voy alternando un poquito según sean las circunstancias, pero On Guard lo utilizamos con mucha frecuencia en mi casa. De nuevo, por mi problemática de salud, pues es importante que no me resfríe. Al mínimo estornudo, que alguien pasó estornudando o lo que sea, utilizamos On Guard como preventivo, utilizamos el On Guard en el difusor. Así que este se utiliza bastante en casa. A lo mejor no todos los días, pero sí con mucha frecuencia. Si habéis visto el vídeo de la Arurbita que publiqué la semana pasada, me encanta, me encanta ese aceite. Antes ni siquiera me había llamado la atención y de hecho es muy fuerte. Si pones más de una gota o si te lo hueles directamente es fuertísimo. Este es uno que verdaderamente pone una gota en el difusor si quieres sentir el aroma que tiene. Es fantástico para ayudarte cuando estás sintiendo que necesitas más apoyo en tu actividad, sientes que a lo mejor la vida no te apoya, el universo no te apoya, o estás intentando lograr algo y quieres sentir que tienes ese apoyo especial. Es fantástico también para problemas de pulmón, que es uno de mis casos. Así que frecuentemente lo pongo en el difusor, muchas veces a la hora de irme a dormir, pero a veces también durante el día. Una gotita, me encanta. Luego, para temas de pulmón, de nuevo en mi caso, Breeze, que es la mezcla respiratoria, y si era en México, y eucaliptos. Me encanta el eucalipto, es un aroma que me fascina. Entonces, los tengo muchas veces en el difusor y o me los pongo en el pecho. Cuando voy, por ejemplo, al gimnasio, a la mañana me gusta ponerme el Breeze y el eucalipto. Me va genial. Después, el aceite de lavanda lo utilizo con mucha frecuencia. Este a lo mejor no todos los días, pero bastante. Cuando estoy haciendo cuestiones con mis pulmones, que quiero hacer un poco de tanda más intensiva con mis pulmones, suelo utilizar lavanda y melaleuca, en este caso no melaleuca en rolón, sino melaleuca en aceite, y lo puedo poner en el difusor para ayudarme a respirar. Ayuda a sensibilizar bacterias que tengas para que después un antibiótico u otro tratamiento te haga más efecto. Luego, la lavanda tiene usos, como sabéis, absolutamente para todo, para reacciones alérgicas, para problemas de irritación en la piel, si te has quemado, para tantas, tantas cosas. La lavanda, bueno, se usa muchísimo, es un aceite fantástico. El limón, me encanta el limón, le ponemos siempre al agua. Intentamos tomarla todos los días, de hecho, a veces dos veces. La recomienda mucho el Dr. Hill porque tiene muchísimos antioxidantes, ayuda al tracto digestivo, ayuda a hacer la digestión, ayuda a levantar el ánimo, y es fantástico como preventivo general de la salud para mantenerte más sano. Además, es un aceite muy económico y delicioso. Así que este sí que se puede poner un poco más, dos o incluso tres gotas en un vaso de agua. Una gota también basta, o sea que es un poquito al gusto cuánto sabor a limón quieras ponerle. Y lo puedes usar en otros preparados alimenticios, por ejemplo, en el aliño de la ensalada, o si vas a hacer un bizcocho de limón, pues está fantástico para darles ese toque de limón natural y delicioso. Como sabéis, son limones de Sicilia, de Italia, es una pasada. Y luego pasamos a la sección de la noche. Ya os comenté un poquito los aceites aquí, pero... Serenity en aceite, personalmente no lo uso yo demasiado, pero he descubierto que cuando le pongo una gotita a los perros, aclaremos, tenemos una perra que ya es mayor, es un encanto, es súper tranquila, pero tenemos habitualmente, o por temporadas tenemos en casa, al cachorro de mi madre. El cachorro de mi madre ahora tiene 16 meses, pero sigue siendo muy hiperactivo. Y el problema es que él se despierta durante la noche, se pone a jugar con la otra perra, se ponen a corretear por la casa, con las patitas, aunque les tengamos las uñas, intentamos mantener las uñas cortas, pero hacen un ruido que a mí me despierta. Entonces, cuando le pongo Serenity al perro, yo duermo genial, porque hay más silencio en casa. Esa es una cosa muy interesante para tener en cuenta. En este caso le pongo una o dos gotas sobre el pelaje en el lomo y mano de santo. La que uso yo como Serenity son las cápsulas. No es la misma fórmula, este no lo puedes beber, estas cápsulas son diferentes, pero desde que salió este aceite lo estoy tomando de continuo. Dos cápsulas por la noche, como media hora o una hora antes de que me quiera ir a dormir. Me ayudó un montón a serenarme y el Dr. Hill comentaba que es un aceite muy interesante para probarlo. Si estás que tu vida no está bien en equilibrio, pruébalo, porque dormir bien hace que todo lo demás funcione mejor, tengas menos estrés y puedas lidiar mejor problemas de salud que tengas. Y hay gente que piensa que duerme bien, pero en realidad tienen un sueño bastante superficial o se despiertan muchas veces y ayuda muchísimo, la verdad, a que la calidad del sueño sea considerablemente mejor. Así que este se ha vuelto un aceite básico, perdón, un producto básico, son cápsulas de aceite esencial y la verdad es que me ayudan un montón para el tema de dormir. Sobre todo ahora que lo estoy combinando con Copaiba. Del Copaiba lo estoy usando a diario también, pero no lo he sacado porque como todavía no está en todos los países, pues os hablaré más de Copaiba dentro de unos meses, cuando ya estemos extendidos. Y finalmente Diplu y mi favorita es la crema, la crema de Diplu, la uso un montón. Me la suelo poner por la mañana antes de ir al gimnasio para ayudar con todos los procesos de mi cuerpo, a nivel inflamatorio y tal, y también ayudarme como preventivo. Me lo pongo después si en algún momento del día tengo dolor de espalda o tensiones aquí, sabéis, delante de la computadora, que yo estoy mucho del día delante de la computadora, es fácil quedarte aquí losado. Entonces el Diplu, fantástico. Y si estoy con más problemas de pulmón en esa temporada, pues también utilizo Diplu a la noche antes de irme a dormir. Y un fantástico plus de ponértelo en la planta de los pies, es que como tiene aceite de almendras, te va a ayudar a mantenerte la piel hidratada. Como comentaba, estos son aceites que utilizo todos los días, después voy combinando otros. Tengo previsto otro vídeo de otros aceites que utilizo con frecuencia, aunque a lo mejor no todos los días, sino varias veces por semana. Y también voy a hacer un vídeo de cuáles son los que suelo elegir para llevarme de viaje. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y dale a la campanita para que te lleguen las alertas de siempre que saco un nuevo vídeo, así no te pierdes cuando saques tus vídeos nuevos. Y me encantará conocer cuáles usas tú. Déjame un comentario abajo si quieres, cuáles son tus aceites favoritos, aquellos que no puedes estar sin ellos y que cuando se te acaban estás, ¡Ah, socorro, se me acabó! No puedo estar sin él. Cuéntanos cuál es tu experiencia y si quieres, qué han hecho por ti o algún miembro de tu familia que sientas que le ha ido genial. Gracias por seguirme y te deseo un día muy aromático y feliz. ¡Suscríbete al canal!